Y se fueron las participantes de la undécima competencia en Pínglico. Retrasó Stage Call, se queda en la última posición, viene la tordilla Forgotten Gift a tomar la punta. En el segundo lugar se coloca Mill Rose para el tercer puesto, avanza Gather the Fuzz. En la cuarta posición se está colocando por la parte de afuera Two Spot, más afuera trata de movilizarse la número 6. La llego a Gildas Gerd, más atrás lo está haciendo Lend Midrink, luego viene encabezando el grupo Kelly's Party Gerd. Va a la recta de enfrente en Pínglico, 23 exactos, es el parcial para el primer cuarto de milla. Por dentro en punta el número 8, Mill Rose, en la parte de afuera en el segundo avanza Forgotten Gift para el tercer puesto. Están los ejemplares Spoils of War junto a Gather the Fuzz, también viene avanzando Two Spot. Más atrás se están colocando Lend Midrink junto a Gildas Gerd. Luego viene movilizándose Kelly's Party Gerd y en las últimas posiciones están tres Marías Drink, no Sharing. La número 7, Stage Call, última se queda Opinionated. 40 y 8-1 es el parcial para la media milla. Sigue la fuerte lucha por la primera posición. Por dentro Mill Rose, por fuera Forgotten Gift para el tercer puesto. Trata de colarse la tortilla Gildas Gerd. Cuando ingresan a la recta decisiva, viene a buscar la punta por la parte central de la pista Gildas Gerd. Por dentro viene con muchos problemas Opinionated. La número 4, Gildas Gerd. La tordilla tomó la punta con Forest Boys y viene a liquidar la última de Pínglico. Aquí está la tordilla. La número 6, Gildas Gerd. El segundo lugar es para Opinionated en el tercero Stage Call, cuarta Mill Rose.